desafíos del gobierno del cambio improvisación no se está llevando al abismo ni petróleo ni turismo columna de juan espinal el gobierno del cambio en colombia presidido por petro ha adoptado una postura audaz y contundencial respecto a la economía nacional en una clara desviación de las prácticas tradicionales ha rechazado tanto la industria del petróleo como la del carbón las cuales representan el 61,4 por ciento de las exportaciones del país sumando un valor de 32 mil millones de dólares anuales estas cifras no son triviales pues contribuyen significativamente a los ingresos del estado esenciales para financiar proyectos en diversas regiones ante este panorama surge una pregunta crucial cuál es la estrategia del presidente petro para reemplazar los ingresos generados por los hidrocarburos y el carbón la necesidad de encontrar alternativas viables es imperativa dada la dependencia histórica del país en estas fuentes de ingreso será que el presidente se le olvida que noviembre del 2022 el congreso le aprobó el presupuesto bienal de legalidad por 31,3 millones de pesos que serán claves para cumplir todas sus promesas el fin de semana en su recorrido por el pacífico paradójicamente aunque el turismo se ha presentado como una posible alternativa las recientes decisiones gubernamentales parecen contradecir esta dirección la reforma tributaria vista como inoportuna por muchos ha impactado negativamente al sector turístico el incremento del iva en los tiquetes aéreos al 19 por ciento y la eliminación de beneficios tributarios al sector hotelero plantean un desafío significativo la seguridad un pilar fundamental para el florecimiento del turismo enfrenta desafíos críticos el aumento de extorsiones microtráfico secuestros y masacres ha generado una percepción negativa de la seguridad en colombia según encuestas recientes el 84 por ciento de los colombianos consideran que la seguridad está empeorando esto se refleja en la industria turística por ejemplo en 2023 la ocupación hotelera durante la semana santa disminuyó considerablemente en comparación con el año anterior con pérdidas estimadas en 136 mil millones de pesos y un impacto negativo en el empleo en el foro económico mundial del presidente petro reiteró su compromiso de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos y de decir no al carbón sin embargo esta postura plantea interrogantes sobre la sostenibilidad económica y energética del país la dependencia de reservas limitadas de petróleo y gas y la posible alineación con políticas energéticas externas como las del régimen chavista en venezuela podrían tener consecuencias significativas para colombia la transición energética está en riesgo sin minería no lograríamos los compromisos del 2030 y en el 2050 no cumpliremos con la meta de cero emisiones en conclusión el gobierno del cambio enfrenta el desafío de equilibrar su agenda ambiental y económica con las necesidades reales del país la administración de petróleo necesita abordar de manera efectiva la seguridad garantizar la sostenibilidad económica y establecer un marco claro para el futuro energético y turístico de colombia la dirección actual plantea interrogantes sobre la viabilidad de estas industrias el futuro económico del país la improvisación del gobierno el cambio pero en la inversa no se está llevando al abismo ni petróleo ni turismo